¡Hola Luzu! ¡Ah, perdón! Justo te estaba diciendo, Quackity, que me siguieses. Sí, sí, sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Es el primer día! Vamos a buscar una zona en la que construir nuestra casa, en la que establecernos. Vale, pero ¿tú quieres vivir conmigo? Los dos somos hombres. Que sí se puede, sí se puede. ¡Ay! Cada hombre es un esposo. No, no tiene nada... A ver, aclaro, aclaro que no tiene nada de malo Luzu, ¿eh? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Aclaro, aclaro que no tiene nada de malo. No tiene nada malo, ¿eh? ¡Tranquilo, no te preocupes! ¡Qué es esto! ¡Una puta serpiente! ¡Luzu! 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 ¡Pinche gritona, no mames! ¡Pinche culero! ¡Puta casa! ¡Veo, Quackity, yo estoy aquí, estoy aquí! ¡Veo con un espado, abrí la puerta! ¿Dónde está la puerta? ¡No hay puerta! ¡Hola Luzu, ¿cómo estás? Te digo la verdad, ando cachoto. Pues vente, vente a mi... A mi Paco y Shaxx que tengo aquí. No sé, no sé, ando cachoto pero ando lejos. Si me entiendes. Bueno, pero... Entonces hazla a Evite y vente para aquí. Madera, arco, Luis, yo... O sea, tú lo que quieres recibir es un rabo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Malinterprete, perdón, perdón. No me digas más, no me... No, 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 no me digas más. Ahí te va la foto de la Lutoconda. Ahí te va. Mira lo que tengo en mis manos, Luzu. Mira lo que tengo en mis manos, Luzu. No me acuerdo de todo esto, cabrón. Luzu, mira lo que tengo en mis manos. Mira lo que tengo yo. Dale, 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 dale. De una vez, de una vez, ¿no? Para disfrutar. Cierra la puerta, Luzu, que nos van a ver los vecinos. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola! Es porque llevamos el escudo en la mano. Mira, mira, es mi hijo. Es mi hijo, Luzu. ¡Luzu! Dime. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Cómo ves? Ven, tráelo. Vamos. Vamos, 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 Luzu. No, que mi hijo... No puedes decir rocerías frente a mi hijo, ¿eh, cabrón? Ah, o sea, te estabas clavando un bildo de dos metros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué la verdad? Oh, oh, Luzu, 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 Luzu. De dos metros. Ay, gracias. Gracias. Gracias a Dios que estabas aquí. Saluda a Calamardo. Coleacula, Calamardo. ¡Luzu Vlogs! Bob Esponja, me voy a mudar a Andorra. ¿Cómo extraño esta versión de Luzu? ¡Luzu Vlogs! ¡Me encantan tus vlogs! ¿Cómo extraño esta versión de Luzu? Quackity, me alegra que hayas hecho eso porque aquí está tu regalo. La piña. Olexi en la paña. Juan, no te sé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luzu Vlogs! Hoy y yo vamos a tener una noche de pasión. Bueno, espero que no sea con la piña porque puede oler bastante. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche cochina! Con el puño, con el puño, con el puño. ¡Alesi! ¡Joder, joder! ¡A Quackity, no te tengo que estén aquí, eh! Levántame, levántame, por favor. ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Luzu, no te pongas celoso! ¡Quacks! ¿Cómo estás, Luzu? Hace tiempo que no te veo, te extrañé. Yo también, Quackity. Los días sin ti por aquí han estado vacíos. Ha habido demasiado poco caos en mi vida. ¿En serio? Estaba... ...señor... Es la primera cueva... ...que me llevó Luzu esa. De hecho todavía la tengo marcada. Bueno, sí la tenía marcada. ¡Gracias, Luzu! ¡Eres el mejor! ¿Te gusta? A ver, mira hacia arriba un poco. ¿Cómo te puedo sacar? No tanto. Quackity, por Dios. Este no es tan complicado. A ver. Un poco, un pelín menos hacia arriba también. No mames. ¡Tienes el collar también! ¡Mira, yo también tengo el collar! No mames. Sí, 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 pero... ¿Pero qué pasó? Sí, 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 sí. Soy Aquaboy. Yo soy el mismísimo Aquaboy, Luzu. Oye, Luzu... Estaría muy bien, ¿eh? ¡Hola, Luzu! ¿Cómo estás? Ponte aquí contra el sol, ¿verdad? Bien, a ver. A ver, pero... ¡Ay! ¿Dónde te envíes la foto? A ver. La foto. Luzu, te quiero tomar una foto, te quiero tomar una foto. ¿A la luz de la luna? No, mírame a mí. Se extraña esta versión de Luzu, la verdad. Quax, agárrame la mano, la mano, Quax. A ver, entra aquí, Fran. Está bien sudado, ¿eh? Tumado, está bien sudado. Todo subida. Quackity. Es mi casa. Yo tengo la llave, yo la tengo, mira aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres que avivin la esta dimensión? ¿Para sí, ya? ¿Pero por la llave? Por eso está doblado. Parece un brinqueto. Revívenlo alto. Alguien puede llevarle en brazo, por favor. ¡Yo he ido en brazos, Quackity! Quackity, es que lloran todas directas a tu corazón, no sé qué ocurre. No, 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 no sé. ¡Ay, pendejo! Que le den, que le den a Quackity. No, 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 no me den nada. Chicos, por favor, controlaos. ¡Quackity! ¡Estoy alto de traiciones! ¡No, no soy yo! ¡Oye! ¡Este día tan importante en el que recordamos! Vale, 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 sí, 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 sí. Es una fase, ¿eh? ¡Sú, su, 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 su! Ven aquí. Quackity, toma, toma, toma. Mi trabajo más grande son los escorpiones. Un día de niño me puse un zapato y me picó. Vivía en México y me picó un pinche escorpión. Sí, cabrón. ¡Estoy con miedo! Yo te pongo, Quackity, yo no te pongo bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vegate, fégate a mi trasero! Ay, eso, 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 o sea, sin bichos. Lucio, ¿y tú a qué se te antoja? Yo solo quiero que seas feliz, Quackity. ¡Oh, qué felicidad! ¡Un aplauso, qué bonito! ¡Qué bueno eres, Lucio! ¡Bravo, Lucio! ¡Ven, Lucio! Lucio, mi felicidad te la prometo 100%. ¡Cómo extraño a ese Lucio! Lucio, mi felicidad te la prometo 100%. El uso un nuevo corrompido. El que entendía. Lástima que lo tenga que matar. Lástima que lo tenga. ¡Gracias!